Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, este es un video express sobre las obras en el Monumental. Si todavía no viste el anterior, todavía estás a tiempo de hacerlo, antes de que terminen las obras. Fíjate ahí arriba, mirá, ahí, ahí arriba, ahí te lo dejo. Y en ese video te dije algunos datos de la máquina que está trabajando en el campo de juego y que ahora vamos a ver cómo sigue haciéndolo. Mirá, bueno, este excelente video lo habrás visto, lo publicó Río en sus redes. Podemos ver cómo siguen trabajando en el césped, notá que está este juego de luces. Recordá que fueron renovadas hace muy poco tiempo también. Y ahora este tipo de iluminación LED permite hacer cosas como estas. Y pero vos decís, ¿por qué están trabajando de noche? Bueno, eso es porque no viste el video anterior, porque no te suscribiste. Y te digo que esto, claro, pasa porque esta maquinola, la verdad que puede trabajar las 24 horas del día y parece que así lo están haciendo para llegar a tiempo al reestreno. Bueno, fíjate en los escudos que están en estas lonas, que también te contamos por qué las pusieron. Digamos que están cerca de los corners. Bueno, mirá en esta foto, ahora te vas a dar cuenta, mirá, ¿ves? Fíjate que acá se ve una especie de desnivel, que claro, esto es lo que ocurriría con tribunas rectas debajo o como continuación de las tribunas curvas. Este es un espacio que se pierde, porque claro, no hay manera de unirlo. Es un detalle simplemente, pero bueno, como había varios comentarios que decían esto que les gustaba, las tribunas rectas, bueno, yo no sé si sería la mejor solución, pero bueno, vamos a ver cómo son las propuestas. Como te dije, todavía no están. Ya las veremos próximamente cuando los candidatos se decían y empiecen a mostrar qué es lo que quieren hacer. Y fíjate que también ya hay por lo menos un arco instalado, o a medias, así que un arco en el campo de juego después de un montón de tiempo. Por otro lado, como confirmó el periodista Germán Balcarce, tras 343 días el plantel volverá a entrenarse en el Estadio Monumental. Esto será el viernes por la tarde, y el muñeco Gallardo estuvo recorriendo las instalaciones. Pero vos decís dónde está el muñeco, bueno, ahí está Piedra Libre para el muñeco, no es la mejor calidad, pero es el asilo, confirmó también Tays Sport. Así que ahí está el muñeco con la pelota mirando cómo está el césped. Y por último, veíamos cómo sigue trabajando la máquina para llegar a tiempo y para que te lleves algo que tal vez no viste en otros lados. Otra vez apareció George y nos tira algún tipo de información. Y con esta foto, mirá, comenta que están terminando ya. Posiblemente cuando esté terminado ya nos saquemos otro video diciendo ya está terminado, pero bueno, ya sabés que está muy pero muy prontito a que termine de coserse todo el campo de juego. Según lo que dice acá George, después ya que estaba agradecido por el video que vimos recién que subió River, un capo George. Si algún día ves esto, te agradezco por todas las veces que nos diste datos que no salían por ningún lado, no había información, y vos tirabas algunos datos que nos dejaban tranquilos. Así que muchas, pero muchas gracias. Ah, me olvidaba. Búscanos en Telegram, que ahora vamos a estar subiendo ahí todos los videos y alguna que otra cosita más. No sabés cómo es, bueno, te descargas Telegram si es que no la tenés, buscas la lupita y pones ahí reversionismo. Nos vas a encontrar, te vas a unir al canal, y ahí vas a ver todas las cosas que vamos subiendo, los videos y alguna que otra cosa más también de Instagram. Así que abajo te dejo el link para que nos encuentres más fácil por las dudas, por si no entendiste bien cómo es. Bueno, también lo vas a poder buscar ahí. Y también, como siempre, te dejo la lista con todos los videos de las obras que venimos haciendo desde que comenzaron las mismas. Eso fue todo por hoy. Gracias por ver el video hasta el final. Como te digo siempre, si tenés ganas, suscríbete y activá la campanita. Hasta el próximo video. Chau. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!